Buenas tardes. El capítulo final del anecdotario de la cárcel del temor, el capítulo 3. ¿Quiere enterarse de todos los anecdotarios de mi novela? Bueno, suscríbase a mi canal de YouTube y dele click a la campanita. Todos estos videos salen como estreno. Viernes, sábado, domingo a las 6 y 30 de la tarde. Posteriormente, si ha estado ocupado, lo puede ver. Pero recuerde darle click a la campanita para que YouTube le mande una alerta por cada video que se publique del anecdotario. Tengo que hablarles de algo. La protagonista sufre de agorafobia. Es miedo a los espacios abiertos. Ese miedo a no encontrar la salida. Solo se siente segura en su recámara. Y esa es una enfermedad que se conoce poco y que también no le da mucha importancia. Y es aterradora porque la persona no puede salir de su casa. Yo cuando estaba haciendo la novela, entré a un foro de personas que sufrían de agorafobia y me encuentro con un argentino. Le escribí, le dije que yo tenía una amiga que sufría de agorafobia y se comunica conmigo. Él me explica el origen de su enfermedad, que no estaba bien definido, pero que poco a poco la había superado. Inclusive estaba tomando clases de aviación. Eso me dio a mí mucha esperanza. Porque una persona que no puede salir de la casa y que se va mejorando y que comienza a ser una vida normal. Yo pensé, también le puede pasar a Sofía. Y comienzo a contarle. Ellos se ponen en comunicación, se escriben varias veces. Pero había algo en el fondo. Yo estuve estudiando y casi siempre, porque ella tuvo muchas fobias, fobias al agua, inclusive fobias de muchos tipos. Pero yo sabía que detrás de esas fobias, se escondía un miedo real. Un miedo oculto. Y yo le dije a ella que fuera haciendo meditación para ver si encontraba el origen de ese miedo. Le sugiero que programara un sueño y que pidiera que en ese sueño se les revelara. Ella lo hace varias veces hasta que tiene éxito. Sueña que está atada, que las tienen encerrada en un cuarto oscuro y que una voz le dice de aquí no vas a salir hasta que renuncies porque yo necesito tu puesto. Ella se despierta aterrada y todo pasa como en sucesión. Yo estaba esperando en un lugar. Habían dos personas. Uno que era el jefe de ella y otra una compañera donde estaban planeando. ¿Cómo la iban a acosar? Pues nos enteramos con pruebas falsas. Incluso si ella se resistía para encarcelarla. Yo le dije, estás enfermo. En momentos como este, la lucha es estéril. No tienes fuerza para vencer. Renuncia. Tú estás incapacitada ahora mismo. Déjale el puesto a ellos. Que de la justicia divina nadie escapa. Ella lo hizo, cesó toda persecución porque ya tenía lo que querían. Esto fue para ella muy difícil de asimilar porque el maltrato en su casa, el acoso laboral, tratar de armar un expediente falso. Y yo le dije, ahora tienes que procurar el perdón. Porque el perdón no es para la persona que te ha hecho sufrir. El perdón no es una exclusión de culpas. Tampoco es reconciliación. Es liberarte del sufrimiento. El perdón es renunciar a la venganza, al ojo por ojo. Es un regalo que nos damos después de sufrir un inmenso pesar. De haber sido atacados injustamente. Ella tenía muchas cosas que perdonar. Incluso tenía que perdonarse. Perdonarse haber aceptado su papel de víctima de chivo expiatorio. Y comienza ese proceso. En la novela yo pongo como ficción que ella conoce a un, a un psiquiatra español que ella, esto es ficción, que ella se recupera, que ella toma el control de su vida. Porque les voy a decir, yo creo en los finales felices. Yo pienso que una persona después que ha sufrido mucho, debe pedir la compensación a ese sufrimiento. Yo estoy segura que ese será el regalo que recibirá. La felicidad, la victoria, años después, esa mejoría que ella tiene en la novela, se hace realidad. Es lo que yo he llamado siempre que la ficción, en muchos casos, es realidad inventada. ¿Quieres seguir escuchando las anécdotas de todas mis novelas? Suscríbase a mi canal de YouTube y dele click a la campanita para que reciba todas las notificaciones. Un fuerte abrazo y hasta siempre.